Ciervos inútiles somos, hemos hecho lo que teníamos que hacer, es decir, amamos, dijimos que sí, cada vez que nos pedías algo volvíamos a decir que sí, aunque nos costara, porque tú al pedirlo nos daba lo que necesitábamos. No pide las cosas arbitrariamente, sino que nos das todo lo que haga falta para cumplir con esa petición tuya. Dile que sí a Dios, de tal manera que cuando venga el amo puedas decirle lo mismo, Ciervos inútiles soy, he hecho lo que tenía que hacer. Soy el Paradolfo, recen por mí y yo rezo por ustedes. Bendiciones.